Chet, directora provincial de educación en Granma. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado viviendo jornadas muy difíciles en las últimas horas a partir de las afectaciones eléctricas en todo el país y de la cual Granma no ha estado exenta. Hoy conocíamos, bueno, desde la jornada anterior más bien, la decisión de detener la actividad docente hasta el próximo lunes. Y sería bueno, profesora, que usted nos explicara la decisión que se ha adoptado, qué hacer en el caso de la familia también, porque estamos cerrando el curso escolar después de la pausa de julio y agosto. Y queremos todas las precisiones desde la propia directora de educación aquí en Granma. Bueno, reiterar las buenas tardes a todos. Nosotros precisamente a partir del martes y luego del conocimiento de la afectación que tuvimos a nivel de provincia y también de país, decidimos un grupo de acciones y de tareas que van llevando también a cada uno de los municipios y las escuelas a hacer una actualización de la situación de cada una de estas instituciones educativas y, por supuesto, la situación real que tenemos nosotros en el sector. Primero, el lunes comenzaron las actividades de reincorporación de estudiantes de centros internos después de haber desarrollado el proceso de votación que nos correspondía también tenerlos en las comunidades y en cada uno de los municipios. De manera gradual, más de 10 municipios habían llegado a tener ya sus alumnos de centros internos en cada una de las instituciones, quedándonos pendiente la educación técnica, centros provinciales y mayormente el municipio de Bayán. Pero el lunes fluyó el proceso docente educativo en todas las instituciones de centros externos, dígase círculos infantiles, primarias, secundarias básicas, pero universitarios. La situación energética se comienza a agudizar, estamos prácticamente en los días miércoles y jueves en una opción cero y realmente tuvimos que, de conjunto con el gobierno, el partido, las organizaciones también políticas y de masas nuestras, tomar decisiones porque no solamente se afecta el funcionamiento de una institución, también está la vida del maestro, la vida del trabajador de apoyo a la docencia, la propia preocupación de la familia. Entonces, se decidió que los días jueves, miércoles y jueves, se trabajara solo una sesión en círculos infantiles, seme internados, centros externos en sí y mantener la vida de los centros internos que ya habían estado nuestros estudiantes en las instituciones. Se sigue agudizando la situación, los municipios no todos tienen la misma respuesta energética al mismo tiempo y bueno, los temas como agua, la propia alimentación y la higiene de nuestras instituciones también comienzan a tener una respuesta diferente. Se decidió entonces suspender las actividades de hoy viernes en todas las instituciones educativas nuestras, atender de manera diferenciada los centros que tienen ya sus matrículas dentro de nuestra institución y bueno, el lunes reanudar las actividades. No obstante a eso, nosotros hoy estamos desarrollando un recorrido, fundamentalmente por los municipios de Bayamo y Manzanillo, que son los de mayor matrícula, mayor también cobertura, número de instituciones y estaríamos decidiendo en los grupos temporales de hoy y de mañana, a partir también de que hay una respuesta gradual de la energía en la propia provincia, las actividades. Pero nosotros el lunes estamos reanudando las actividades en todos los centros externos, hasta el mediodía también, como lo hicimos los días miércoles y jueves, con la alimentación protegida en los círculos infantiles, en un semi internado y le estaríamos dando la información a la población de otras decisiones, con la entrada de los centros pendientes que nos quedan internos, también la manera en que se van a seguir incorporando los que tuvieron que salir ahora, que ya estaban en las instituciones educativas. Lo más importante en estos momentos es la comunicación. Nosotros siempre nos dirigimos a los directores municipales, los directores municipales a sus estructuras, conociendo que hay un curso escolar que comenzó el día 5 de septiembre, que tiene un compromiso de terminar en el propio mes de noviembre, para comenzar el próximo, que hay muchos contenidos que tenemos que seguir repasando, consolidando, atendiendo de manera diferenciada a nuestros estudiantes y que bueno, ha sido una decisión solo por días y momentos, que para nada va a limitar el desarrollo del proceso ni tampoco la culminación del curso escolar. Que cada institución tiene también una particularidad, por eso es importante la comunicación con el director de la escuela, con la estructura municipal que atiende. Nosotros siempre estamos en el puesto de dirección también dando respuesta a la familia, o las propias redes sociales divulgando la situación objetiva de nuestro sector. Ayer se divulgaron las decisiones que se tomaron y hoy, insisto, el lunes reanudamos las actividades en los centros externos y de manera gradual los centros internos se estarán también incorporando a cada una de nuestras instituciones. Hay un compromiso con el 12 grado, que en el mes de noviembre va a desarrollar sus pruebas de ingreso. También de esa misma manera se están desarrollando actividades de continuidad y de estudio en el noveno grado, que son prioridad en estas educaciones. Hay un proceso también en círculo infantil de adaptación, de otorgamiento, que necesita de tiempo, nosotros conocemos, pero bueno, seguir la comunicación entre escuelas y familias es importante en estos momentos y por supuesto también la responsabilidad que tenemos nosotros administrativa de comunicar. La profesora, yo digo profesora porque de una manera muy respetuosa, creo que el mayor mérito para un educador es que se le trate como es, profesor. Por eso no la trato ni como directora ni por el nombre, digo profesora. Teresa Trinchet, Pérez Trinchet, directora de educación en la provincia, hablaba en un momento de que el personal de educación forma parte también de nuestra sociedad y esas trabajadoras de los círculos infantiles, de las escuelas primarias, los profesores de secundaria, de los preuniversitarios, también están sufriendo toda esta situación que hemos estado viviendo nosotros con la falta de electricidad que trae consigo también, la afectación con el servicio del agua, en fin, todo lo que conocemos y estamos viviendo. Y quiero también desde este minuto, desde este espacio, reconocer la labor de los trabajadores de educación, de todos, que a pesar de las carencias y de las dificultades, son los que están frente a nuestros hijos, son los que están garantizando todas las condiciones para que ellos puedan estar en su centro estudiantil. Y lo han hecho en miles de oportunidades, después del paso de un ciclón o durante el paso de un ciclón, cuando la escuela se convierte en un centro de evacuación. Pero este es un periodo diferente, porque por gran mano pasó el ciclón, pero sí sufrimos la afectación que dejó el ciclón por el occidente cubano. Y hay que reconocer el trabajo de todas esas personas, que también se incluyen a los directivos y cuadros de la Dirección Provincial de Educación, profesor. Nosotros unimos ese reconocimiento, realmente el sector nuestro es un sector muy sensible en la labor también que se desarrolla social, en el impacto que se tiene en la comunidad. No hay lugar por donde estamos que siempre reconocemos la labor del maestro, del trabajador de apoyo a la docencia, del que elabora los alimentos, del trabajo de mantenimiento, porque en sí todos garantizan un proceso en el funcionamiento integral de nuestras escuelas. Y bueno, nosotros seguir insistiendo en la flexibilización, en la atención a los problemas personales, de familia, de salud que tienen nuestros trabajadores, que juega un papel importante en la estructura de dirección, de igual manera las familias y los estudiantes. Por eso es la comunicación un elemento fundamental en estos tiempos. Un sector, profesora, donde las mujeres son mayoría. Así es. Y las mujeres son madres y son esposas y son abuelas y son tías y tienen una responsabilidad también en el hogar. Y por eso también el reconocimiento con palmas de oro para todos ellos. Ahora, reiteramos, se detiene la actividad docente... En el día de hoy. En el día de hoy. Hoy, viernes. ¿Y el lunes estarían reiniciando solo hasta el mediodía? Sí, nosotros estamos aprobando que sea solo hasta el mediodía del lunes para lograr que haya también ya un conocimiento de cómo la provincia se ha ido incorporando la propia energía y la respuesta en los propios territorios, porque todo este proceso tiene que ver entonces con los servicios de alimentación de agua. El propio lunes en cada una de las instituciones estarán las orientaciones entonces para la continuidad de la próxima semana. Quiero agradecer la presencia de la Máster en Ciencias Tereza Pérez Trinchet, directora de Educación en la provincia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no hay que poner a los seminternados y los círculos? Los seminternados y los círculos igual. O sea, hoy no hay actividad en ninguno de ellos y el lunes hasta el mediodía y ahí se ofrece la información de cómo sigue a partir del martes. Vamos a una pausa y al regreso tenemos más.